Hola amiguitos como estan? Espero que se encuentren muy pero muy bien Yo estoy muy contento de estar otro video mas aqui acompañandolos Y pues bueno en esta ocasión les traigo un nuevo video Que como pudieron leer en el titulo del video va a estar muy bueno Es de como instalar Cydia en sus dispositivos con IOS 8.0 y IOS 8.1 Asi que quédense en este video para que vean de que se trata Y bueno comencemos Bueno antes que nada quiero comentarles que este video va a constar de dos partes En un primer video les voy a instalar, les voy a enseñar como instalar la primera parte para que hagan este tutorial Y la segunda parte ya va a ser mas especifico para que puedan instalar Cydia Pero obviamente tienen que ver este primer video y hacer lo que tiene este video Para que despues puedan instalar Cydia sin ningun problema Asi que una vez que les he dicho esto vamos a comenzar Y pues bueno los requisitos que vamos a necesitar es obviamente tener un dispositivo que soporte el IOS 8.0 o 8.1 Como pueden ver aqui en mi dispositivo si nos vamos a ajustes y luego a aqui en la parte de información Podemos ver de que tengo la version 8.1 instalada en lo que es mi dispositivo Otra cosa que necesitamos por parte de lo que es el dispositivo es entrar aqui a ajustes Y en ajustes tenemos que desactivar lo que es nuestra contraseña Esto simplemente lo hacemos en la parte que dice código Simplemente lo introducimos y lo que vamos a hacer es desactivarlo en esta opción Todo esto lo tenemos que hacer por precaución para no llegar a tener ningun problema con nuestro dispositivo También si ustedes tienen un Iphone 5S en adelante ya sea Iphone 6 o Iphone 6 Plus Es necesario que desactiven lo que es el Touch ID También lo hacen de la manera de entrando a código o buscando la opción que tiene que creo que tiene aquí una opción que dice Touch ID Simplemente de esa manera lo van a hacer y es lo mas importante o lo que es necesario que hagan es desactivar el Touch ID También es necesario que desactivemos lo que es buscar mi Iphone Esto lo hacemos simplemente en esta opción que dice iCloud Simplemente lo seleccionamos Y aqui en esta parte les va a aparecer toda su información acerca de su cuenta de iCloud Nos vamos en la parte de hasta abajo y buscamos la opción que dice buscar mi Iphone Ipod o Iphone dependiendo de que dispositivo que estén usando Aqui simplemente lo que vamos a hacer es desactivar esta opción Les va a pedir que inicie en sesión con su cuenta de iTunes Y practicamente es todo lo que tienen que hacer para desactivarlo Otra cosa que se me olvidó de comentarles es que este tutorial es compatible con todos los dispositivos que soporten IOS 8.0 Que creo que si se los comenté Pero de todo modo se los quiero reafirmar Esto es todo por parte del dispositivo En cuestión de la computadora es importante que descarguemos este archivo que se llama Pangu8 Que como pueden ver ahorita en sus pantallas es el que es necesario que lo tengamos instalado Aqui abajo en la descripción del video les dejo el link para que lo puedan descargar Simplemente buscan el que dice Pangu y le dan click y automáticamente les va a iniciar la descarga de este archivo Otra cosa que necesitamos es que tengan instalado iTunes en su computadora Para que nos sirve iTunes? Es para la cuestión de los drivers para que pueda ser detectado nuestro dispositivo sin ningún problema Y bueno una vez que les he dicho esto ya podemos comenzar con esta primera parte Aqui simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la opción del programa que les acabo de descargar En este programa simplemente vamos a dar click derecho y le vamos a dar click en donde dice ejecutar como administrador Les va a decir que si queremos ejecutar como administrador simplemente le damos que si Obviamente aqui en esta parte ya tienen que haber tenido cerrado iTunes para evitar cualquier problema posible Como pueden ver ahí esta cargando lo que es la interfaz del programa Como pueden ver ahorita me acaba de detectar lo que es mi dispositivo Aqui en la parte de arriba me reconoce que es un iPod Touch de quinta generación Es practicamente todo lo que tenemos que hacer Aqui simplemente quitamos esta palomita que tenemos en la parte de aqui abajo Es para que nos instale mas cosas diferentes a lo que es este programa Y nada mas le damos a este botoncito que tenemos de color azul Es practicamente todo lo que tenemos que hacer El programa va a empezar a funcionar, va a empezar a correrse Yo les voy a estar mostrando alguna parte sobresaliente En esta parte del video decidí adelantarselos para no ser tan largo este video Y pues lo unico que hace es reiniciar varias veces el dispositivo Y este proceso toma alrededor de 4 a 5 minutos Y nada mas tienen que esperar a que se llene la barra de estado de lo que es el pangu Y eso es todo Listo, como pueden ver el dispositivo ya se acabo de reiniciar La barra todavía esta rellenándose Así que lo mas recomendable es esperar De todos modos ustedes pueden desbloquear su dispositivo Para ver si ya cambio algo Que como pueden ver ahí ya se agregó una nueva aplicación Que todavía no esta completamente instalada Nada mas es cuestión de esperar a que acabe de realizarse todo el proceso la barrita En esta parte les volví a acelerar lo que es la cámara Para que vieran lo que es el ultimo reinicio del dispositivo Ya para que este por completo instalado el pangu en nuestros dispositivos Listo, como pueden ver ya se acabo de reiniciar lo que es el dispositivo Aquí simplemente accedemos Es muy probable que a ustedes se les haga un poco lento al primer inicio de este primer programa Pero no se preocupen, no es ningún problema Es cuestión de que se ha agregado otra aplicación Y por lo que causa estos problemas Pero la verdad nada mas es en un primer inicio Así que no van a tener ningún problema Si nos fijamos ya podemos ver que se ha instalado una nueva aplicación Que como pueden ver se llama pangu Igual como se llama en la computadora Es exactamente el mismo icono Eso significa que ya tenemos nuestro dispositivo Completamente hecho el jailbreak Así que no hay ningún problema Ustedes se preguntarán que por qué no hemos instalado CIDA Ni nada por el estilo Todo esto se debe De hecho si damos clic aquí nada más vamos a poner información Acerca de como instalar CIDA Pero yo les enseñare mas adelante Como les comentaba este proceso nada mas está hecho el jailbreak Para instalar CIDA se los enseñare en la siguiente parte de este video Para que lo chequen De todos modos el link les va a estar apareciendo Aquí abajo en la descripción del video O también aquí en una parte de la pantalla les va a estar apareciendo Para que aprendan a como instalarlo Todo este proceso que realizamos ahorita es Indispensable para el siguiente video Así que es muy necesario que hagan este primer proceso Y después hagan la siguiente parte de este video Así que nos vemos hasta el siguiente video Otra cosa que me faltó comentarles es que este jailbreak actualmente Solo es para Windows Se rumora que próximamente va a estar disponible para Mac Pero hasta este momento solo está disponible para Windows Así que no se desesperen los usuarios de Mac Si son ustedes usuarios de Mac Traten de conseguir lo que es el Un Windows o instalar una maquina virtual Para que puedan realizar todo este proceso Así que nos vemos en este siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!